Mi nombre es Daniel Alberto Rodríguez Vargas y quiero agradecer al Grupo Bolívar y a Da Vivienda el aporte que nos han dado con esta colaboración en tiempos de pandemia con el mercado. Como a ellos, estamos llevando ayuda a un millón de personas en más de 155 municipios de Colombia. Porque cada colombiano es parte de nuestra familia. Estamos moviéndonos por Colombia. Da Vivienda. Seguros Bolívar y Constructora Bolívar.